Esta canción es una canción de amor La coreamos todos juntos Si tú no vuelves de Miguel Bosé 1, 2, 3, ¡Vamos! ¡A rayar la pintura! Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Esperaré sin ti Tapeando el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré ahí Junto a mi perro espiando horizontes ¡Esto! Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé por así Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Y él te cuente cómo estoy Y se pasa lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No se lo lloré La, 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 la No caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Mirar tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá un estrés Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas de lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves no habrá vida No se lo que haré Y cada noche vendrá un estrés Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas de lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Y es, si no vuelves no habrá vida No se lo que haré ¡Todo junto! ¡Eso! ¡Por ahí atrás dice! ¡Fuerte dice! Muchas gracias, somos Silvestre